Ante el problema de reubicación de 100 perros del sector de Jamundino, la Secretaría de Medio Ambiente de Pasto señaló que ya está tomando medidas preventivas para solucionar esta problemática en pro de bienestar de estos animalitos. Álvaro Erazo, quien hace parte de la Asociación Defensores de Animales Adams Pasto, solicita ayuda para buscar un refugio propio para él y sus mascotas, con el fin de no incomodar a los habitantes y entregar el lote donde habita actualmente. Sí, ha habido muchos problemas en relación a este problema porque hace 22 años que estoy en este sitio no había construcciones alrededor, por lo tanto no había a quién molestar. Eso por una parte, por otra parte pues esto ya se ha poblado, el dueño del lote que gentilmente nos ha colaborado durante tanto tiempo pues ya vendió este lote, este sitio y le urgen lo más pronto entregarlo y es así que tenemos plazo hasta este 30 de este mes, de marzo, para poder por lo menos sacar los perros. Hemos hecho en el nuevo lugar unos dos corrales apenas de los seis que se tiene programado, pero por lo menos sabemos que ese sitio ahí los vamos a ubicar mientras tanto, mientras se sigue adecuando. El sitio falta adecuar donde estamos en el sector de Catamuco. La labor que se quiere llevar con todo esto es seguir sirviendo con esta obra. Desde la Secretaría de Medio Ambiente de Pasto se le ha brindado todo el apoyo requerido para que el señor Álvaro Erazo pueda poner sus mascotas a disposición de la ciudadanía para encontrarles un hogar. Sin embargo, no se le ha brindado un albergue para que pueda ubicar estos perritos. El tema del señor Álvaro Erazo se produce desalojo porque los propietarios del lote donde él está van a hacer uso del lote. Hubo una compra-venta hace algún tiempo y entonces ese nuevo propietario va a utilizar ese nuevo lote y le pidieron el desalojo a donde él estaba viviendo hace ya algún tiempo. Bueno, pues es la causa del desalojo. Lo segundo es que como alcaldía de Pasto le hemos brindado al señor Álvaro Erazo toda la disposición, todo el apoyo requerido para que él pueda tener a sus perritos. Lo hemos invitado a participar de las jornadas de adopción para que él pueda poner sus perritos a disposición de la ciudadanía para encontrarles un hogar. Lamentablemente él no se ha querido sumar a esto, sin embargo, nosotros vamos a seguirlo apoyando. Incluso si no encontraba un lugar donde él pueda vivir, nos ofrecimos también a hacerle, digamos, darle albergue a sus perros. Entre tanto, él podía ubicarse, pero entendemos que ya encontró algún lugar donde él está haciendo las adecuaciones y ya está habituándose a ese nuevo lugar. La Secretaría de Medio Ambiente de Pasto hace un llamado a los protectores de estas mascotas y fundaciones a ser participes de las jornadas de adopción realizadas por parte de la entidad municipal para lograr darle un hogar a estas mascotas.